Este es un aviso que les voy a dar Es... Y también les voy a mostrar mi colección de muñecas Primero, soy yo, Fluttershy Luego, Rainbow Luego, Luna Luego, Rarity Y luego, Upjack Hay dos nuevas Que van a pasar en la programación de Samantha Se las voy a mostrar Twilight Sparkle Pero en Rainbow Rock Bueno, me voy a soltar ya Pinkie Pie ¡Hola! Pues hoy voy a subir videos ¿Sale? Así que si dicen que ya dejé mi canal No lo he dejado Estoy subiendo los videos solamente No lo he dejado ¿Sale? Pues... Eso es lo que tengo que decir ¡Adiós! Ah, y también les voy a decir una cosa Vamos a comprobar si lo que dice Dulcesianas Es verdad De las nuevas Rainbow Rock O sea, yo soy una Soy todo el espaco Ahora, vamos a ver Como pueden ver Es cierto que tenemos pies Ahora vamos a ver si se puede parar A ver... No, no se para Entonces, eso no es cierto Bueno, se para cuando quiere Porque una vez sí se paró Pero ahorita ya no se quiere parar Miren Pero se va Para nada Adiós ¡Gracias!